Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Alejandro Garrido, mis amigos me conocen como Alex y soy un reclutador de la Universidad Panamericana de Texas. El día de hoy quiero hablarte acerca de cómo estudiar tu posgrado en los Estados Unidos es más fácil de lo que mucha gente piensa. Mucha gente en Latinoamérica sabe de la importancia de estudiar una maestría o un doctorado en los Estados Unidos y sin embargo se pueden llegar a sentir intimidados por los procesos legales, los trámites de inmigración, los trámites académicos. Entonces, espero que con esta pequeña explicación puedas tener una idea más generalizada acerca de lo que necesitas hacer para estudiar tu posgrado en los Estados Unidos y espero que estas herramientas te sirvan para tomar una decisión. La primera cosa que necesitas saber es que no todos los títulos universitarios de Latinoamérica son equivalentes a algo aquí en Estados Unidos. Esto significa que básicamente necesitas revalidar tu licenciatura, necesitas revalidar tu carrera aquí en los Estados Unidos para ser admitido a un programa de posgrados. La manera en la que las universidades hacen esto es, usan un servicio independiente que básicamente dice ok, esta licenciatura es equivalente a este otro tipo de carrera en los Estados Unidos de este tipo de universidad. Con esa información, la oficina de posgrados puede tomar una decisión acerca de si sí tienes lo necesario para poder entrar a un programa o si necesitas clases adicionales para poder ser aceptado. La segunda cosa que necesitas tener en mente es que básicamente los niveles de inglés van a variar. Los niveles de inglés mínimos para poder ser aceptado para cada programa van a variar dependiendo del programa. Algunos programas, por su naturaleza, son muy flexibles para los niveles de inglés, como por ejemplo el programa de estudios méxico-americanos. Este, es una maestría aquí en la Universidad Panamericana de Texas que puede un poco relajar sus reglas acerca de lo que es el examen mínimo para entrar. Este, sin embargo, otros programas requieren niveles de inglés bastante avanzados. Eh, el examen que usamos para, para evaluar tu nivel de inglés es un examen llamado el TOFU y básicamente con este examen nos das una idea acerca de cuál es tu verdadero nivel de inglés. Este examen lo puedes tomar en línea o lo puedes tomar en alguno de los, unos centros de examinación y este, y con esa información podemos tomar una, una decisión acerca del programa. Ahora, si no, no te sientes muy seguro acerca de tu nivel de inglés o te gustaría perfeccionar tu nivel de inglés, nosotros en la Universidad Panamericana de Texas ofrecemos un programa llamado el English Language Institute que con este, con este programa intensivo de inglés puedes aprender lo mínimo que necesitas o perfeccionar lo que ya traigas, este, para poder entrar a estudiar tu posgrado. Es un, es un programa bastante intensivo en donde en un periodo bastante corto de tiempo puedes adquirir el nivel suficiente de, de maestría sobre el lenguaje para poder cursar tu posgrado. La tercera cosa que necesitas saber es que los trámites de inmigración van a variar dependiendo de cada caso. Normalmente los estudiantes para poder venir a estudiar su posgrado en los Estados Unidos necesitan obtener una visa de estudiante, una F1, este, y este tipo de visa les permite no solamente venir a estudiar en los Estados Unidos, sino que en algunos casos trabajar medio tiempo dentro de la universidad como prácticas para poder, este, ayudarse financieramente y para poder adquirir experiencia en su campo. Esto depende de cada situación específica y básicamente el oficial de inmigración es la única persona que te puede dar más información detallada acerca de qué tipo de visa te pueden otorgar. Nosotros en la universidad te ayudamos con los propeleos, con el trámite, te ayudamos a proporcionarte la información que necesitas para que la presentes ante el oficial de inmigración y, ojalá, este, puedas venir aquí a estudiar a los Estados Unidos. Ahora, la otra cosa que necesitas saber para poder venir a estudiar aquí a los Estados Unidos es que necesitas ser aceptado por el director del programa o la comitiva que está a cargo del programa. Dependiendo de cuál programa estés aplicando, algunos programas tienen, este, ciertos límites de estudiantes que pueden aceptar y algunos programas son bastante competitivos. Entonces, necesitas, este, ser aceptado por el director de la maestría, el director del programa, para poder ser aceptado completamente en la escuela de posgrados. Entonces, en el proceso de aplicación, primero aplicas a la escuela de posgrados y una vez que tengamos nosotros toda la información básica de ti, este, nosotros mandamos esa información al director o a la comitiva del programa para que ellos evalúen y decidan, este, si sí puede ser aceptado o no al programa. En la oficina de posgrados de UTPA, de Panam, este, te ayudamos con todo este proceso y te ofrecemos herramientas para poder guiar tu camino de inmigración y poder acabar tu posgrado aquí en los Estados Unidos de una manera fácil, sin tenerte que preocupar demasiado. Este, inclusive tenemos varios programas de asistencia en donde, por ejemplo, con el programa PASE, si eres un estudiante de México, puedes aplicar para pagar el costo de tu educación como si fueras un residente de Texas. Normalmente los estudiantes internacionales tienen que pagar cuotas extras, pero para los estudiantes de México, que califican para el programa PASE, este costo es reducido significantemente, casi la mitad. Entonces, es un programa muy bueno de asistencia para los estudiantes internacionales, los estudiantes de México. Este, pero también tenemos otros tipos de programas para estudiantes de toda Latinoamérica. Entonces, contáctanos, contáctanos para ver cuál es tu caso y para poder saber en qué manera te podemos ayudar a estudiar tu posgrado aquí en los Estados Unidos. Nuestro correo es posgrados, arroba, utpa.edu. Esperamos que esta información te haya sido útil. Gracias y tengas un bonito día.